Corazón A través de esta canción Solo quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo Por tu desaparición Por tu desaparición Me haré pasar Por un hombre normal Que no se siente mal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Corazón A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Cómo me siento 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 Cómo me siento